Siempre al pendiente de lo que pasa en la liga. ¿Qué le pareció esto aquí, estar con tantas luchas de la liga, poder compartir el discurso? Sí, contento, emocionado de poder estar aquí, de compartir con estrellas como tú dices, con estrellas del Arsenal también, jugadores con los cuales ya he jugado en contra y bueno, es un evento muy bonito en el cual se disfruta mucho, se compite y hay alegría. Es importante. ¿La prisión? Pero la competencia, prueba, prueba, la lucha por querer ganar, ¿cómo se vive ahí? Está buena, hay presión, parece que no, que es un jueguito que es para divertirse, pero hay presión, uno se pone nervioso, quiere ganar y los compañeros dicen dale, tenés que ganar tú para que no me llegue la presión tanto a mí, sobre todo los que van compitiendo, pero bueno, al final de cuentas se disfruta mucho. Creo que con esa presión también se pasa bien. Bueno, participaste en la prueba en donde ganó MLS matándole a los centros de Ricky Averick, ¿cómo le dices? Ah, yo le dije a Ricky, a ver, depende de nosotros si Vaughan va a ganar, ¿no? Porque le tenemos que poner un buen servicio para que él pueda definir de buena manera, ¿no? Sabemos de la calidad que él tiene, sobre todo en definición y bueno, Ricky y yo creo que hemos hecho un buen trabajo en ese juego y bueno, contentos de haber ganado ese juego, no pudimos ganar los demás, pero bueno, lo disfrutamos mucho. Tuve la oportunidad de escuchar en la transmisión, por ahí en un micrófono se metió a jugar al Arsán diciendo, oye, esto es de verdad divertido. ¿Has visto que cuando estás en Europa quizás critican o no lo aprecian? Ya cuando llegas acá y lo vives, cambias la manera de pensar que sí es divertido. No, yo no lo había escuchado cuando estaba en Europa, nunca había escuchado si criticaban esta parte, ¿no? Yo lo que escucho, he escuchado siempre cuando estaba en Europa, que atrae a muchos jugadores, ¿no? Incluso cuando yo anuncié mi fichaje con el Houston, la gente del Atlético me decía, bueno, yo también quiero ir a la MLS por vivir la experiencia americana, poder estar cerca de los otros deportes que atraen muchísimo a los jugadores. Y tú lo viste hoy, ¿no? Ellos llegaron medio como no sabían qué onda que iba a pasar, pero mientras fue corriendo el tiempo y los juegos, ellos se fueron metiendo y lo fueron disfrutando también. Al final, el juego había acabado y ellos seguían pateando y pateando y pateando, ¿no? Eso es lo que digo yo, ¿no? El competir, disfrutarlo, pasarlo bien, conocer a los jugadores del rival, poderse tomar una foto con ellos porque son jugadores de alto nivel que son muy conocidos, ¿no? Y eso es lo más lindo de jugar contra equipos europeos. Te quedé muy cerca de un travesaño. Ya, me quedé muy cerca, lo estábamos hablando, Han y yo antes, ¿no? Porque el año pasado él nos sacó campeones, copiándole al travesaño y le decía, dale, la presión la tienes tú, tiene que pegarle o no. Dice, por favor, tiene que ser tú ahora. Pero bueno, esa es la parte de disfrutarnos. Nos quedamos cerca los dos de poderlo hacer antes, pero bueno, no se consiguió, no pasa nada. Disfrutamos mucho. Héctor, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de vivir un juego de estrellas aquí en Washington? Hasta el momento muy bien, lo he disfrutado muchísimo. Mi familia ha disfrutado muchísimo la ciudad, una ciudad muy bonita, que tiene muchos lugares para conocer, para caminar. Yo el poco tiempo que he podido estar libre, si no hago nada, algún evento con la MLS, lo he aprovechado también. Y como te digo, estoy muy contento y emocionado de estar acá.